Vamos a comenzar con la información, vamos a platicar con el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio, puesto que ya hay una decisión tomada al interior del ayuntamiento. El alcalde nos comenta que entregarán en forma provisional un millón cien mil pesos a los familiares de cada una de las víctimas mortales del Aero Show, esto va a ser en los próximos días. El adelanto es mientras se determina la cantidad exacta por concepto de indemnización por fallecimiento de alguna persona. El día de ayer el municipio de Chihuahua tomó una decisión trascendental para las víctimas del Aero Show, exclusivamente para las familias que perdieron a un integrante en este trágico accidente. Plantearán a la mesa interinstitucional las cantidades no definitivas como apoyo a las víctimas. De plantearle a la mesa interinstitucional la propuesta de una aportación como un apoyo pues para las víctimas mortales, para los familiares de las víctimas mortales. Una aportación importante con un gran sacrificio del municipio como lo hemos hecho en todos los gastos que hemos llevado a cabo desde la tragedia hasta la fecha, pero que de alguna forma viene a solventar lo inmediato, las necesidades prioritarias que ellos tengan. Mientras, la autoridad correspondiente, competente, tiene ya un fallo sobre todo de las responsabilidades que debe tener el municipio, la asociación civil u otros. Y en su momento, bueno, pues ya saldrán también cifras de indemnizaciones que ellos sí tienen esa capacidad y tienen esa autoridad para definirlas y en su momento pues se puede hacer ya una indemnización total. Pero creo que es una cantidad importante, un millón cien mil pesos para cada uno de los afectados. Esto mitiga, resuelve y sobre todo les da la oportunidad de esperar a que la autoridad competente ya tenga una resolución. El día 12 de junio se presentará la propuesta al Cabildo de Chihuahua para que sea aprobado, además de pedir una revisión en Congreso del Estado. El mecanismo lo van a definir ahorita ya a la mesa, nada más para llevarlo a cabo a Cabildo el día 12 que esté aprobado. Dar vistas también al Congreso, van a dar vistas al Congreso para que el emitir estos recursos, el erogar estos recursos, no vayamos nosotros a caer después en alguna irresponsabilidad o en algún señalamiento por parte de la Auditoría Superior del Estado. Estos primeros pagos se realizarán con recursos del municipio y no acudirán al crédito bancario preaprobado. Hasta ahorita afortunadamente esto que vamos a solventar, estos cerca de 10 millones de pesos más, aparte de los 15 millones 400 y fracción que ya erogamos, lo hemos hecho con recursos propios. Esto lo hemos hecho gracias a la eficacia, a la buena aportación que han tenido los contribuyentes con el municipio y los ahorros que lo hemos logrado consolidar. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido necesidad de utilizar la preautorización que tenemos para un crédito. En lo posterior no sabemos, dependiendo de cómo se sigan dando las cosas, pero esperemos si no tengamos la necesidad de pedir un crédito para solventar estos gastos. Finalmente, el alcalde Javier Garfio expresó que se tienen intenciones de recuperar los recursos que se le otorgaron a la empresa encargada del evento, mediante una demanda. Estamos nosotros, independientemente de lo que está haciendo la Fiscalía, la Auditoría Superior del Congreso, nosotros ya tenemos el dictamen, ya tenemos los elementos que nos da la sindicatura y ya estamos integrando también una demanda contra la Asociación Civil. Yo espero también que recuperemos algo de estos recursos porque, bueno, pues aquí hay otros responsables. No dudo yo que el municipio tenga responsabilidades e independientemente de eso, hemos estado atendiendo siempre, pero ya vamos a interponer también esa demanda para buscar recuperar parte del recurso. Enrique González y Juan Abel Valdés, ABC Noticias.